A ver, chavales, tenemos reunión de filtros. ¿Otra vez? Pues sí, chavales, lo que conocíamos hasta ahora como la nueva normalidad ha llegado a su fin. ¿Cómo? ¿Cómo? Así que se terminó eso de hacer una vida medio normal a pesar de la pandemia. Si es que esto se veía venir. Yo no lo sabía yo. Si yo estaba remontando ya mi negocio. Bueno, pero el gobierno manda y a partir de ahora tendremos toque de queda. ¿Toque de queda? Pero bueno que alguien nos explique algo, ¿no? ¿Eso qué? Bien, el toque de queda se define como la prohibición para circular libremente por las calles de la ciudad o permanecer en lugares públicos. Yo no me entero de nada. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una guerra o qué? Bueno, casi. Ay, por Dios, niño, no digas eso. Bueno, que yo me entero. Entonces, ¿a qué hora tengo que estar? Mira, si vives en la Comunidad de Madrid de 12 a 6 de la mañana. ¿Y nosotros qué? En Andalucía a las 11. ¿Y nosotros? Los canarios no tienen toque de queda. ¿Cómo? 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 Eso sí que no, ¿eh? Yo no me entero de nada. A ver, señores, por favor, los horarios no los pongo yo. Los ponen las comunidades autónomas. Vamos a ver que yo me entero. Esto es como va que el coronavirus ataca dependiendo de dónde vivas. Bueno, bueno, eso a vosotros, a nosotros no nos ataca. Esto es increíble. Escúchame, canario. Vamos a repartirnos las horas y te invito a la feria el año que viene. Y esta, ¿pero tú te crees que va a haber feria el año que viene? A ver, silencio, chicos. Este se cree que a nosotros nos van a quitar la feria dos años seguidos. Silencio. Por las que gila. Por favor. A ver, ya sé que es difícil entender que cada uno tenga su horario dependiendo de la ciudad en la que vivas. Sí, pero es que tenemos que adaptarnos un poquito, chicos. Ya, pero es que llevamos adaptándonos casi un año ya, ¿eh? Oye, ¿y en Castilla-La Mancha qué? Qué pesadita eres, ya. Bueno, no se supone que somos todos iguales frente al coronavirus. Eso es. ¿Qué más da si eres de Sevilla, de Canarias o de Castilla-La Mancha? Pues, ah... Anda, mira, toque de queda. Todo el mundo a su casa con su puñetera madre. ¡Baaaaa!